Tras cuatro meses de concurso, llegó a su final la Copa de la Contribución. Los tres finalistas tuvieron un reconocimiento por parte de la alta dirección de la DIAN. Ha sido una experiencia maravillosa. Creo que nunca había esperado que tuviésemos tanta atención y tantas cosas bonitas por parte de los organizadores, del director de la DIAN. Para mí la experiencia de estar aquí es maravillosa. Nos han tratado como reyes. La verdad, estamos muy agradecidos. Es bonito que la DIAN le dé importancia a estos eventos. Así podemos contribuir a cumplir los objetivos de la DIAN. Entre los resultados de la Copa de la Contribución se cuentan el trabajo en equipo y el conocimiento adquirido por los funcionarios sobre la factura. Encontramos el compromiso y participación de 649 funcionarios, quienes a su vez irradiaron el propósito de esta estrategia a sus familiares y amigos, traduciendo esta participación en casi 6.000 personas. Logramos la inscripción de más de 400.000 facturas. Quiero mencionar que esto no hubiera sido posible sin el concurso de todos, lo que muestra que cuando nos empeñamos en hacer las cosas, en trabajar en equipo y en dar esa milla más, ese poquito más allá de la función que tenemos, lo podemos lograr. Entender la importancia de los temas de la contribución para poder así convencer a los demás ciudadanos de la importancia de contribuir con el país contra sus obligaciones. En el evento de premiación se concedió el primer puesto a Juan Felipe Moreno de Bogotá, el segundo a Anel y Janet Peña de Pereira y el tercero a Norma Costanza Rodríguez de Ibagué, quienes con esfuerzo y disciplina diseñaron estrategias para recaudar el mayor número de facturas. La directora seccional de impuestos de Ibagué, ella convocó a todos los funcionarios para que participáramos y nos uniéramos en un solo funcionario que participara por la DIA. Mi hija y mi esposo, ellos tomaron como suya la copa, entonces me apoyaron todo el tiempo, mi madre en la ciudad de Cúcuta, mi hermana en la ciudad de Cúcuta, me ayudaban a incluir, me mandaban facturas, me escaneaban. Empezó siendo un reto personal, empezó simplemente registrando un tema de mis propias facturas. Luego que involucré a mi familia, mi familia fue la que empezó a motivarme mucho más a participar en esta copa.